Ahora nos va a cantar otro tema para después estar aquí charlando con ella en el living. María Rosa Llorio aquí con nosotros. Adelante. Me siento bien de nuevo, pienso, salgo y vuelvo a caer. Mi mente suena a dar, cruel, inteligente y ágil. El corazón no ve el mañana, solo un presente tibio y frágil. ¿Cómo la razón puede hacernos sufrir tan fácil? ¿Cómo un corazón se desvanece y yo no veo tan frágil? Mi tiempo se dilata, mi sombra ya es otra. Imágenes lejanas condenan mi locura. ¿Cómo la razón puede hacernos sufrir tan fácil? Como un corazón se desvanece y yo no veo tan frágil, tan frágil. ¿Cómo la razón puede hacernos sufrir tan fácil? ¿Cómo la razón puede hacernos sufrir tan fácil? Escucho algunas voces, miro hacia el pasado Veo la mente y sus atroces, fantasías que ya no me ha dejado Hoy, ¿cómo la razón puede hacernos sufrir tan fácil? ¿Cómo la razón puede hacernos sufrir tan fácil? ¿Cómo la razón puede hacernos sufrir tan fácil? ¿Cómo un corazón se desvanece y yo no lo veo tan fácil? ¿Cómo la razón puede hacernos sufrir tan fácil? Gracias María Rosa, un lujo.